El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajador. Esto se lo debemos al Congreso Internacional de los Trabajadores que instituyó esta fecha allá por julio de 1889. Antes de ese año, el trabajo de los hombres era de sol a sol. Tenían un descanso muy corto durante la noche. Después de dicha fecha y con el correr del tiempo, el trabajador fue ganando dignidad. Para su persona, con jornadas de 8 horas, con días de descanso, con vacaciones pagas y con salarios lógicos para una vida sana, honrada y libre. Todos los hombres del mundo trabajan, en sus oficios, en sus profesiones, para hacer y crear todo lo que nos rodea. Por eso, alumnos, recuerden que ustedes estudiando diariamente están comenzando a capacitarse para un empleo futuro. Están conociendo, incorporando conocimientos para poseer las herramientas necesarias con el fin de prosperar cada vez más en bien de ustedes, de las instituciones y colaborar así para que el hombre se engrandezca y la patria a la que pertenece también. ¡Gracias por ver el video!